Diferentes sectores y grupos poblacionales fueron los protagonistas de estas mesas de trabajo en la que recogieron sus aportes para construir este nuevo camino para el Cesar. Para que los niños no trabajen, no hagan eso, porque los niños tienen que estudiar para que ellos ya sean grandes y también tengan un buen empleo, pueden tener una empresa para que los niños luchan por sus deseos. Esto es de parte de la democracia. Sabemos que tenemos un gobierno participativo, democrático, que estos escenarios son los adecuados para que todas las personas hagan parte de esta carta de navegación que va a tener el gobernador en estos cuatro años. Sería una gracia de Dios que lo que acá se ha planteado, que se cumpla a cabalidad, tenemos una nueva administración que ya obtuvo su paso por lo mismo. Esto es como lo dice el refrán, que lo hará mejor. Entonces esperamos eso, que se equipan todas las metas para bien nosotros los abuelos. El departamento tiene las mejores intenciones de ayudar, de ayudar a las diferentes ligas y obviamente eso es importante porque todos los departamentos no ayudan a las ligas, ¿cierto? Entonces yo creo que cualquier ayuda que dé el departamento es importante y es buena para las diferentes ligas. Yo tengo mucha esperanza en este gobierno, sé que lo hizo bien y lo hará mejor. Yo tengo mucha esperanza porque definitivamente nosotras, las lideresas que estamos aquí y yo, mi trabajo que estoy haciendo, ya es a nivel internacional y no he tenido, por ejemplo, el respaldo fuerte del departamento y siento que esta vez va a ser mejor, eso lo siento. Lo mejor que está haciendo nuestro gobernador, esperábamos de parte de Leso, la población GLTB, que se involucre en todo lo que tenga que ver en estos planes de desarrollo porque hacía falta en el departamento del César.